Otro drink sin alcohol y este quedó sensacional, ¿no? Mirenlo chicos, con sirope de jengibre. Vamos a hacer el ginger melon. Empezamos buscando un pedazo de melón, voy también por el sirope de jengibre que vamos a enseñar en nuestro curso y vamos por un sirope de sandía, este es de monín, es muy sabroso. Voy por un cuchillo y por la licuadora, retiramos las semillas del melón y la cáscara, después solo cortamos. Lo vamos a colocar dentro de la licuadora con medio vaso de agua y vamos a hacer el jugo de melón. Batimos que va a quedar delicioso mis amigos. Vamos por la coctelera con el logo de drinkeros, tan bonita, este fue un regalo especial de sorbos. Abrimos la coctelera y vamos a colar. Servimos todo ese jugo de melón dentro de la coctelera y va a quedar una textura muy suave y hasta con espumita. Vamos ahora a colocar nuestro sirope de jengibre, entramos con media dosis de sirope de jengibre, llenamos de hielo la coctelera, le damos un golpecito, agitamos hasta que quede bien frío. Ahora voy por este copón hermoso de cóctel, abrimos la coctelera y servimos todo. Le voy a colocar un chorrito de sirope de sandía para que caiga hasta el fondo y deje un degradé muy bonito. Ahora vamos con la decoración. Voy a cortar un pedazo de sandía para darle un charm a este drink. Lo colocamos en un palito y en el lateral de la copa. Y claro, una pajita de papel que combine con nuestro drink. Y ahí está mis amigos, Ginger Melon. Un drink súper refrescante, sin alcohol, para empezar bien tu día. Quedó sabroso y muy lindo. Háganlo chicos, les sacan una fotito con el nombre del drink, Ginger Melon, que los subimos a nuestras historias. Somos drinkeros.